Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal para los que no me conocen mi nombre es carlos de jesús en este vídeo podemos ver cómo fue traslado de los trenes alstom metrópolis desde el puerto de la guaira hasta las adjuntas donde se ubican los patios y talleres del metro de caracas los trenes alstom son de fabricación francesa alstom se ha caracterizado de construir y diseñar trenes para el traslado de personas con lanería de los trenes alstom metámonos y los trenes en el estadio de los trenes alstom metámonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.